Muy bien queridos suscriptores en esta ocasión les traigo mi nuevo tutorial sobre cómo jugar juegos de Game Boy Advance o GBA en el sistema PlayStation 2. Lo primero que necesitaremos será el archivo que les dejo en la descripción que al desinciparlo tendremos esta carpeta. Al abrir la carpeta tenemos dos carpetas más que éstas se van a enviar directamente a la raíz de nuestra memoria USB que va a ser de donde vamos a correr el emulador. Como pueden ver yo ya las envié y bueno dentro de estas carpetas viene en sí la que es APPs viene el emulador con su ELF para poder jalarlo desde el PlayStation 2 utilizando el ULaunch o el FreeMacBook depende de cómo lo configuren y en este vienen todos sus vídeos y sus archivos necesarios para que suban funcionamiento. Muy bien en la carpeta GBA vienen los ROMs que necesitaremos para este juego para este emulador que son de eso lo pueden descargar en internet pero también en el paquete que les dejo en la descripción vienen estos ya y en la carpeta que dice save son las partidas guardadas. Este emulador tiene una peculiaridad muy buena si tú juegas por ejemplo este emulador de Game Boy Advance en tu teléfono Android o en cualquier otro dispositivo que puede ser con por ejemplo el Simbian también que es de los Nokia antiguos. Hay emuladores que jalan este mismo tipo de ROMs y este mismo tipo de archivos de partida guardada así que si tú vas jugando en la calle con tu celular y llegas a tu casa y puedes pasar tu partida guardada hacia esta carpeta que se llama save por ejemplo que yo tuviera la de Castlevania jugando en mi celular y llego y copio este mismo archivo y lo pego aquí en la carpeta save y puedo continuar mi juego en la playstation jugando directamente en la playstation 2. Muy bien dicho esto ahora sí vamos a la playstation 2 recuerden que tenemos que enviar estas dos carpetas directo a la raíz de la memoria Muy bien ya que estamos en la computadora digo en el playstation 2 en la computadora lo que vamos a hacer es abrir el U-Launch Yo como verán no lo tengo configurado el emulador de GBA en mi menú así que tengo que abrirlo desde el U-Launch A su gusto pueden configurarlo como ya lo enseñé en otro tutorial nada más indicando que la dirección del ELF que se va a ocupar está dentro de la memoria USB en la carpeta apps y es el que vamos a jalar ahorita nos metemos en la memoria en el apartado más nos metemos en la carpeta apps esta que dice gpsp y de aquí nos vamos al ELF que dice gpsp cae este sería el ELF que tendría que seleccionar si quisieran ponerlo en su menú yo por mi preferencia prefiero no poner este tipo de programas en el menú y con que me refiero este tipo de programas los que están dentro de la memoria y que no se quedan guardados en la memoria bien ejecutamos el ELF con el botón circulo esperamos a que se inicie y como pueden ver ya está cargando a veces para cargar es un poco lento pero una vez que ha iniciado ya se puede jugar con normalidad aquí aunque no se puede ver muy bien tengo los juegos que metí en la memoria que aquí tengo el Castlevania, todos los que ustedes van a ver en la descripción el crash intro card y por ejemplo puedo ejecutar el que me aplazca por ejemplo quiero ejecutar el de Zelda que es el último presiono X y en este caso lo que va a funcionar como cruceta va a ser la cruceta propia del control pero también el stick izquierdo también lo podemos usar como flechas aquí está leyendo el ROM pero a pesar de que parezca que no está cargando nada si lo está haciendo así que no haya desesperación esperamos a que se inicie y bueno que va a funcionar como A y que va a funcionar como B al igual que la disposición de los botones en el Game Boy Advance el círculo va a ser A y el X va a ser B y como pueden ver aquí ya está funcionando perfectamente nuestro juego aquí como ven ya tengo mi partida guardada presiono círculo que esto lo toma como A y como pueden ver aquí estoy jugando con el joystick del lado izquierdo el joystick del lado derecho no hace nada L1 y R1 son los que funcionan como L y R normal del Game Boy Advance y también puedo jugar con la cruceta aquí estoy jugando con la cruceta Start normal Select hace la misma función que el Select de Game Boy Advance y para que nos sirven cuadrado y triángulo bueno, al presionar cuadrado obtenemos información sobre el juego que es los FPS a los que están corriendo y si presionamos el botón triángulo nos despliego un menú donde podemos reiniciar el juego o hacer salvados del propio juego o sea, salvar el estado y aquí también podemos leerlo leer el estado que habíamos salvado es la primera opción la segunda opción es salvar el estado la tercera opción es las opciones de salvado y bueno, aquí viene todo lo que es configuraciones hasta que nos vamos abajo donde dice salir pero aquí donde podemos poner la no sé, antepenúltima opción nos dice Load New Game nos vamos ahí, presionamos el botón X bueno, presionamos el botón triángulo de nuevo y por esta, ok, ya está, ahora sí bueno, ahora sí y aquí como ven, bueno el chiste es que te abre un menú con todos los demás juegos otra vez aquí puedes seleccionar el que a ti más te guste de nuevo y empezar a jugarlo aquí, eh, presioné el botón demasiado rápido y no vi que, que ram seleccioné pero aquí ya vemos que es el primero que tenía Custom Banner Circle of the Moon aquí como pueden ver también tengo una partida guardada el chiste es que te acostumbres a los controles como pueden ver va bastante fluido nada que yo no soy tan bueno y vamos otra vez a la opción Load New Game y nos abre el menú de los juegos y por ejemplo seleccionamos otro, no sé este, que sé, uno de los de Kirby que les dejo en el link de la descripción esperamos a que se cargue esto lo estoy haciendo para mostrarles que los juegos van con bastante fluidez y que son bastante jugables porque en otros emuladores el juego va trabándose a pesar de que el emulador a veces no es compatible como por ejemplo en mi tutorial sobre el emulador de PlayStation X bueno, PSX que el emulador no era muy compatible con la mayoría de los juegos así que por ejemplo el design elegido se veía con cuadritos y algunos me han comentado que algunos juegos no son compatibles así que hay otra manera de jugar juegos de PlayStation 1 en el PlayStation 2 que se las traeré en un próximo tutorial por ahora este tutorial se lo debía a uno de mis suscriptores que fue el que me pidió hacer un tutorial sobre juegos de Game Boy juegos de Game Boy Advance en el PlayStation 2 y ese y ese su usuario que es mi suscriptor se llama Widerzoy así que le dedico este tutorial bueno eso fue todo por mi parte los saludo a su amigo Dazel Selenita espero que lo disfruten bastante